¿Qué tal mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en este programa Start Up a través de la señal nacional e internacional de One Plus. Hoy, como siempre, invitados muy especiales. En esta ocasión tengo a una mujer emprendedora, luchadora, que ha salido adelante y ya ha posesionado su marca en el mercado KQ, justamente pues en el mundo de la belleza, en el mundo del maquillaje, mi querida Karina Quintero está con nosotros. ¡Un aplauso! Gracias por acompañarnos, mi querida Karina. Es un placer. Hoy he sido maquillada por ti. Muchas de las presentaciones que tengo acá en el canal justamente han sido de tus manos. Y bueno, admiro mucho tu trabajo. Es un trabajo impecable. Y sobre todo, tu profesionalismo y dedicación. Cuéntanos un poco acerca de esta historia de superación, de cómo has salido adelante y cómo has llevado ya tu marca por todo lo alto y muchas famosas de la televisión, de hecho, que ponen su rostro en manos, en tus manos, ¿no? Con esos milagros que nos hacen a todas las talentos de pantalla. ¿Cómo te va, mi querida Karina? Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en este programa tan divertido y súper informativo también. Y que das la oportunidad a muchas personas, ¿no? De que conozcan lo poco o lo mucho que hacemos, cómo se empieza. Me encantó. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay mucha gente que está ya en este emprendimiento del maquillaje, de la belleza. Es algo que se ha puesto muy en boga a nivel nacional e internacional, porque esto es mundial. Y esto del mundo del maquillaje mueve mucho dinero y muchas masas. ¿De dónde nace justamente tu amor hacia esta área de la belleza? Bueno, te cuento que yo creo que fue desde muy pequeña. Yo una vez contaba que decía que cuando yo estaba en el colegio, cuando una clase era aburrida, me ponía a dibujar ojos. Hacía ojos y hacía pestañas y hacía cejas. Me encantaba. Me ponía a hacer y los dibujaba y los hacía súper chéveres. Y también cuando, la típica, cuando estábamos en la escuela que nos compraban las porras, yo me acuerdo que me ponía a hacerle trenzas. Yo amo hacer trenzas. Entonces yo creo que siempre fue, siempre estuvo innato. O sea, estuvo en ti. Estuvo en mí. Luego me casé, yo decía, quiero maquillar, pero antes era muy difícil. Solamente alguien con una posición económica muy alta podía hacerlo porque tenías que ir afuera a estudiar. Entonces eran miles y miles de dólares cuando nosotros aún estábamos en Sucres. Entonces era inalcanzable. Algo imposible, como decir. Imposible para alguien común y corriente. Claro. De ahí me casé, tuve un proceso fuerte, una separación. Pues me tocó decir, no, pues aquí tengo que hacer algo por mis hijos y adelante. Tuve, ya entré a trabajar. Gracias a Dios fui a una empresa e empecé a ganar mucho mejor. Luego dije, no, me voy a meter a estudiar profesionalmente porque ya lo hacía yo empíricamente. Ojo que yo a veces digo, cuando yo no sabía maquillar. Siempre mis compañeras del colegio, de la universidad, me decían, qué lindo te maquillas. Y yo no sabía maquillar. Y a veces me decían, maquíllame o peíname. Y yo, ah, sin saber. Entonces, incluso una novia me dijo, yo quiero que tú me maquilles. Y yo no sabía maquillar. ¡Wow! Ahora veo, claro, ella quedó encantada, fascinada, enamorada. Porque decía, me encanta. Ahora que yo veo, yo digo, Dios mío, ¿cómo hice ese maquillar? Ahora que ya sé. Ya sabes la técnica, ¿no? Claro, ya sé la técnica. Dios mío, pobrecito. O sea, si uno ve, uno que no sabe, dice, ah, está bonita. Pero ya uno que tiene ojo profesional, uno dice, no, fatal, ¿no? Ya uno ve las fallas. Entonces, yo lo hacía empíricamente. Hasta que en algún momento tuve la oportunidad de estudiar profesionalmente. Y ahí sí ya me fui de largo. Comencé curso tras curso, tras curso. Y no paro, no paro. Siempre me estoy metiendo en cursos. Me fui a Brasil a perfeccionarte. A perfeccionarme con un maquillador súper conocido allá. Entonces, y sigo. ¿Cuántos años ya en el mundo de la belleza? Desde el 2017. O sea, profesionalmente. Claro. Empíricamente desde que me separé, que fue en el 2012. Bueno, me hablas justamente de una separación. Y a veces es complicado cuando tú tienes asuntos personales que solucionar, poder llevar a cargo o un negocio, en este caso, y poderlo liderar de la mejor manera como lo has hecho tú. Muchas mujeres seguramente se identifican contigo. Bueno, de hecho yo soy una de ellas. Que de un momento a otro nos quedamos solas con nuestros hijos. Y tuvimos que sacarlos adelante. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque seguro este testimonio va a servir para muchas mujeres que nos están viendo. Sí, sabes que cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que yo veo que esté pasando por una separación, yo le digo, sí se puede. Uno, cuando está pasando por una separación, uno siente que el mundo se le viene encima, que no va a poder. Pasan malos pensamientos por la cabeza. Es la primera vez que voy a hablarlo tan públicamente, ¿no? Te lo agradezco. Sí, entonces yo sé que en algún momento, en algún lugar, alguna mujer se va a identificar y va a decir, wow, si ella pudo, yo puedo. Fue muy fuerte. Tuve un matrimonio de 11 años, muy estable. O sea, no es que era un matrimonio que estábamos mal y como para decir, oh, se ve venir una separación. No, 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 estábamos muy estables. Y un día de la noche y la mañana me dijeron, me cansé de ti, me aburrí. Y yo, ah, no lo podía creer, ¿no? Entonces fue un proceso muy fuerte. Tú lo sabes, ¿no? Tengo tres hijos. Mi último hijo tenía año y medio, aún lactaba. Tuve que quitarle el seno porque yo dije, le va a hacer daño. O sea, fue muy fuerte. Hasta que un día alguien me dijo unas palabras que me marcaron. Y yo sé que alguien ahí le va a marcar. Me dijeron, tú decides llevar una vida mediocre, llena de puro lamento, o llevar una vida en victoria en Cristo. Amén. Entonces yo dije, no, yo no quiero llevar una vida mediocre, ni estarme lamentando, como, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo dije, no. O con resentimiento. O con resentimiento. Ojo, que eso no te va a avanzar. Ojo, exacto, que es normal sentirlo. No, obvio. Es normal, porque es como que un proceso. Primero no lo aceptas. Poder perdonar es complicado. No lo aceptas. Luego después comienzas, ¿y por qué tantos años? Y yo le aguanté. Exacto. Tanta cosa, le aguanté esto, ¿y por qué? O sea, comienzan. En vez de decir, ¿para qué? Decimos por qué en ese momento, ¿no? Y lamentamos. Lamentamos y esos sentimientos malos no nos dejan avanzar. Así es. Es como que te bloqueas. Como que te bloqueas y te van haciendo daño por dentro. Y eso te va saliendo porque te enfermas, viene la colitis, vienen problemas en el estómago. Bueno, se manifiestan muchas cosas. Entonces yo dije, un día yo dije, no. Hasta aquí. Hasta aquí. Y eso fue. Eso creo que tenemos de ventaja las mujeres. Que por eso nos dicen el sexo débil. Determinantes. Pero realmente somos cuando nos decimos, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Así que aparezca. Así es. Mira tú. Y ahora, luego de esta faceta, a ti te toca, me imagino, también escuchar muchas historias de gente que va y que las estás maquillando. Y están conversando. Es más, me acuerdo que una vez estaba yo bien bonita maquillada. Y a ella me tocó algo, 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 creo que estaba muy sensible ese día, que me dio en el corazón y las lagrimitas se me salieron. Y yo decía, no, no, no. ¿Está bien, no? Porque te toca hacer doble trabajo después. Sí. Y te ha pasado, imagino. ¿Sabes qué es lo bonito también de este negocio? De esta profesión. Que yo escucho. Y la gente, porque no solo maquillo, también hago cabello, ¿no? Y la gente va. Claro, tinturado también, ¿no? Sí, tinturado, peinado, todo. Entonces, tratamientos y todo. Y la gente va y créeme lo que quieren, desahogarse. Entonces, si tengo la oportunidad de contarles mi historia para fortalecerla, vamos. Y para darle fuerza, porque siempre se va a poder. Va a ser difícil en algún momento. Uno va a sentir que no se puede, pero siempre se puede. Va a haber competencias y yo siempre digo, uno hace la diferencia. A ese punto voy y con esto nos vamos ya mismo a la pausa comercial. ¿Qué te hace diferente a las demás? Porque obviamente siempre uno tiene su plus o algo que la caracteriza o que tiene ese sello justamente pues que la hace distinta. ¿Qué podrías decir tú como Kaku, como tu marca, Karina Quintero? Bueno, muchas de mis clientas me dicen en general mi esencia, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de tratar. Por ejemplo, tengo la oportunidad de tratar a muchas personas en la televisión. He estado en producciones. Si yo, no es que voy a, a ver, yo solo maquillo. Si yo tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que hacer... A todo terreno. Entonces me dicen, esa disponibilidad, esa forma de tratar, o sea, una vez a alguien de la televisión se le dañó un cierre, yo, espera tu momento, entonces dicen, wow, tú todo se alusionas, por Dios. Es tener predisposición, voluntad y así es cuando yo digo, la gente se gana la voluntad y obviamente, pues, tú vas a preferir a la persona que tiene esa buena voluntad, que es completa y que de alguna u otra manera te soluciona todo, versus las demás, ¿no? Sí. Con esto vamos a una pausa comercial. En todo caso, lo dejamos como alguien muy competitiva, diría yo, pero a la vez con un lindo corazón. Vamos a la pausa y regresemos con más en este programa para ellos. ¡Gracias! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Seguimos con esta segunda parte en la entrevista a Karina Quintero, que nos está hablando acerca de su carrera profesional en el mundo del maquillaje, en el mundo de los peinados y todo lo relacionado a la belleza. Justamente retomando lo que estábamos conversando hace un ratito, Karina, y es el hecho de que tú no solamente vas, maquillas, peinas o si te toca hacer un titurado, lo haces, sino que esa predisposición de si pasa algo, tú poder solucionar y de que a uno no le pese la mano si le toca coger una escoba, agarrar una escoba o cualquier cosa que tenga que hacer por servir y por, en este caso, pues mantener contento al cliente. Es algo que nace de ti también, ¿no? Me imagino también, pues, que yo digo siempre que los hijos somos el reflejo de los padres y de seguro, pues, sé que tu mamita ya no está con nosotros, está en el cielo, pero entrando por allí, ¿qué es lo que aprendiste de ella? ¿Cuál es el consejo que ella siempre te dio y que nunca vas a olvidar? Ay, eso. Servir, ser honesta, el que nunca le haga a otro lo que no me gustaría que me haga. Eso siempre lo tengo aquí. Por eso yo creo que sirvo, por eso es que yo creo que hago a otro lo que me gustaría luego recibir. Tal vez no lo recibo de la persona en el momento. Así pasa. Pero siempre lo voy a recibir de cualquier forma. Dios te lo paga de otra manera. Así es. Parece mentira. Así es. O sea, mi madre, mi mamita mí, coincido contigo, me ha dicho, mi hijita, usted sea buena si la persona es malagradecida o no le paga. Usted no lo haga pensando en que va a recibir algo de la persona o que esta persona va a ser igual que usted. No, usted hágalo de corazón. Y si no, parece mentira, pero Dios te multiplica de otras maneras, con salud, con bienes para tus hijos. Entonces, es bonito realmente servir y hacerlo de corazón. La verdad que sí. Mi querida Carina, en este mundo competitivo del cual estamos hablando justamente, que ahora hay tantas maquilladoras, unas mejores que otras, otras con mejores productos, inclusive algo que me gusta de ti, que veo que siempre tienes productos buenos, algunos son orgánicos. Esto también es importante. Ahora, ¿cómo manejas el tema de presupuestos? De pronto, ¿te ha pasado que alguien por ahí te ha dicho, ay, pero Holanda Natal me cobras menos, ¿por qué usted cobra tanto? ¿Cómo manejas eso? ¿Y de qué depende el valor? Sí, aquí voy a hacer un poco, a confesar algo. Si me molesta, cuando me escriben y me dicen, ¿cómo estás? Te quisiera un maquillaje sencillito. Ese maquillaje sencillito ya me está diciendo algo de bajo presupuesto, para ti. Una vez alguien me dijo, pero es que solamente quiero que me ponga polvito. Entonces, yo le dije, sin ser grosera, le dije, mi amor, pero si se quiere poner solo polvito, póngaselo usted. Si usted quiere pagar un maquillaje profesional, tiene que notarse que es profesional. Por algo estudian ustedes, ¿no? Por algo estudian, invierto, exacto, ¿no? Entonces, eso sí es medio incómodo. Incómodo, porque las personas a veces no nos ponemos en el lugar del emprendedor. No sabemos que, por ejemplo, a veces tenemos, para domicilio, si somos tres, cuatro meses en un descuento, ¿por qué? Si son las mismas cantidad de personas. O sea, voy a utilizar lo mismo, mi mismo esfuerzo, mi mismo tiempo y todo. Cantidad de producto. Cantidad de producto. Es lo mismo. O sea, yo no hago, no es que hago un copy-paste, ¿no? A ver, tú, a ver, ponte ahí, la cara, tú, 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 ya, cara. Ahora sí, ojo. Ahora sí, se ve fantástico. Se ve increíble. Ya no tendría que estudiar ustedes. Exacto. Entonces, ahí sí podría ser un descuento. Claro. Vamos, por serie, ¿no? Claro, 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 ya, labios, labios, pónganse ahí todas. Entonces, no, pues, no, no. No, no, es que sí, entonces, pero la gente no entiende. Entonces, yo trato de bonito, algo que también tengo de bueno. Sutilmente decirme. Sí, algo que tengo de bonito o de bueno que me dice la gente es que yo siempre les explico a las personas, les enseño. Tiene esa paciencia. Sí. Sí, porque yo primero respiro y le digo, a ver, mi amor, te explico algo. Entonces, le digo, y así como son de, como ahorita le dicen chistes, todas le dicen, ah, es verdad, te entiendo, es verdad, tienes razón. Ok. Bueno, no es grosera, ¿no? Tampoco porque eso es importante, lógico. No puedo, porque imagínate, o sea, igual es la atención al cliente. Y es tu nombre, ¿no? Y es tu nombre, exacto. A la larga, yo digo, la mejor publicidad es la de boca en boca. Sí, es verdad. Es la gran verdad. Es verdad. Ahora, ¿tus hijos qué te dicen? Porque siempre, obviamente, estás trabajando. ¿Alguno de tus hijos de pronto quiere ser también o relacionarse tu hija de pronto con el mundo de la belleza? ¿O qué te dicen? Mamá, te admiro por lo esforzada que eres. ¿O sabes qué? ¿Cómo manejas el tiempo para trabajar, compartir en familia y todo? Sabes que es bien difícil. Sobre todo este mes es súper fuerte para nosotras, súper fuerte. Entonces este mes como que, ah, sí me dedico. Hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. Tengo que aprovecharlo porque tengo que guardar pan para... Todos los meses. Sí, después, porque después de enero es muy bajo, ¿no? Ninguno, mi hija, tengo solo una hija, tengo tres hijos, pero los dos son varones y la de en medio es la niña. Ella me ayuda, es mi asistente y todo. Es la que dibuja, ¿no? Los dos, el último y ella. Dibujan hermoso, o sea, tienen ese talento. Ella vende cuadros. Oye, le dieron, por ahí le dieron algo de lo que... Sí, sí, vende cuadros, le va súper bien. Ella tiene sus ingresitos por ahí, aparte de lo que yo también le doy. De alguna u otra manera están practicando esa madre trabajadora, ¿no? Sí, sí, eso sí les enseño. Que vean que el dinero cuesta. Entonces, mi hija, por ejemplo, en son de broma, cuando ella viene y dice, le digo tal cosa, le digo, mi hijita, pero usted tiene que comprar. Dice, mamá, estoy endeudada. Que sí que dice cuesta. Es el drama. No, pero yo le digo, mi hijita, usted lo quiere, usted compre. Y ella se lo compra. Exacto. Ahí valora, ¿sabes? Exacto. Tiene que valorar. Y me da risa que una vez le compré a mi hijo menor una camisa en un lugar y esa camisa costó 30 dólares. Y ella se compró como tres blusas con 20 dólares en otro lugar. No creo que en la Bahía. No se en donde. Recorrió. Ajá, recorrió. Entonces, cuando vengo y le entrego a mi hijo, yo le digo, mi amor, pero guárdelo, llévelo. Y mi hija le dice, valora, porque a ti una camisa te costó eso. Mientras que yo, tres, con eso. Así que, való. Y yo, Dios mío. Tú te quedas así que me reí. Yo me reía, pues le digo, Dios mío, has crecido. Sí, el dinero cuesta. Entonces, me gusta porque sí, todos, todos. Porque incluso a todos, a todos. Sino que mi hija es la que más ingresos tiene, por así decirlo. Entonces, a ella le exijo más también, ¿no? Claro. Pero a los otros siempre, por ejemplo, uno me lava el carro, me hace esto. Eso es importante también delegarle funciones. Sí, 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 claro. No, yo no podría. No podría. No podría, sola es imposible ser mamá, emprendedora, esto, mamá de casa, arreglar. No. Entonces, cada uno tiene sus... Nos toca ser mujeres pulpos de alguna manera, pero con esa ayuda que es importante de los hombres. Claro. Y enseñarles a ser responsables. Porque también hay casos en las cuales las mujeres hacen todo, ¿no? ¿Verdad? Y acostumbran, o mal acostumbran, más bien, a su ciba que no hacen nada. Yo creo que la larga te enfermas. Y eso no está bien. O sea, es verdad que a veces uno dice, pero estás haciéndolo mal. No, y uno termina haciéndolo. Porque algunas mamitas las he escuchado. No, 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 ven acá. Le digo, no, es verdad, hay que enseñar, hay que tener esa paciencia. Entonces, es difícil ser mamá. Ahora, hablando de la paciencia, así como hay que tener paciencia para ser madre también, ¿cómo manejas la paciencia con las alumnas? Aquellas chicas que de pronto quieren en un curso ya saber maquillar y es un proceso, ¿no? De pronto algunas sí tienen el talento que tú tuviste y se hizo más fácil solamente aprender la técnica, otras van de cero. Hay casos y casos, ¿no? Como directora de tu escuela, que la haces, eventualmente, tengo entendido, los cursos, los talleres. ¿Cómo se maneja esa situación? Sabes que dijiste algo importante. Mira, algo de malo que nosotros tenemos es que creemos, si tú comienzas a vender bisutería, oye, le está yendo bien a Rocío, compra bisutería y vende. Y dañamos el negocio. Ahora, todo el mundo quiere maquillar. Y no todo el mundo tiene ese talento. El maquillaje es un arte. Yo siempre les enseño a mis alumnas, lo primero que les digo, a ver, les digo, les digo, a ver, si tú dices maquillaje, ¿qué se te viene a la cabeza? Entonces, ahí comienzan, ah, maquillar es como que arreglar. Ok, el maquillaje oculta lo que tenemos mal, porque todas tenemos algo que no nos gusta. Claro, claro. Y todas tenemos algo que nos encanta. Que hay que resaltar. Que hay que resaltar. Entonces, se resalta lo bonito de nuestro rostro y ocultamos lo que no está tan bien. Entonces, es un arte. Yo he tenido por ahí dos alumnas que las mamás o las tías, no, yo quiero que ella maquille, jovencitas, ¿no? Quiero que maquille porque eso es lo que da ahora, que ni sé qué. Yo les he explicado a ellas, digo, mira, esto es prácticamente, es un arte, tiene que salir de uno. Bueno, pero he tenido dos alumnas que por más que yo les explique, yo soy de que un poquito más como que al niño como que le pongo la manita. Te agarra la mano para que... Porque es mi nombre igual. Claro. Dice, ¿con quién aprendiste? Con Karina. Exactamente. No, no. Eso me pasa con mi escuela de talentos también. No las dejo graduar si no lo hacen bien, porque, ¿dónde se nos va a rostrar? Entonces, ya es un prestigio, gracias a Dios, mi escuela de talentos con ya 25 años. Entonces, sí me preocupo de que realmente aprendan. A mí no me importa agacharme 20 mil veces hasta que la vea modelando. Exacto. Es que imagínate una modelo que toda... Exacto. ¿Y usted de dónde salió mi hijita? O que no sepa comer, ¿dónde están los buenos modales? No, no, no. ¿Qué aprendiste? ¿Con quién aprendiste? No, no, no. Exacto. Es el nombre, es el nombre. Exacto. Tiene toda la razón. Entonces, yo le dije a la mamá, yo hablé con las dos, le dije, ¿sabes qué? Sí cometí, o sea, no sé si cometí un error que le dije, no puedo seguirle dando clases, porque no da. No da. Y la niña venía como que obligada. Claro, ahí ese es el detalle. Cuando tú vas a un curso, tienes que ir por lo menos con las ganas o la curiosidad o el deseo. Es que es importante el deseo aprender, porque si tú ya estás bloqueado y vas a algo porque tu mamá o tu papá te obliga, por eso digo, obliga, no te van a hacer. Nunca tenemos... Ni vas a poner las ganas para poder realmente aprender. Exacto. O la atención necesaria. Exacto. Entonces, como moraleja, como enseñanza, mamitas, papitos, tías, no obliguemos a nadie a hacer algo que nosotros tal vez quisimos hacer. Exacto. Y no pudimos hacer. Tenemos que, por ejemplo... O porque piensan que es buen negocio. O porque piensan que es buen negocio. Exacto, como algo monetario. Y a la larga, por eso es que ahorita hay tantas maquilladoras que dañan el mercado, que cobran tan poquito, devaluando su trabajo, su esfuerzo, lo que gastaron invirtiendo. Sin valorarse de alguna manera. Sin valorarse. Y al rato después ya quiebran, porque no sigue. Pero sin embargo la gente, oye, pero en tal lado me cobran tanto. ¿Y tú por qué cobras tanto? Exacto. Entonces, como que hay que tener ese cuidado, ¿no? Ay, Tarina, se me ha hecho tan corto el tiempo. Por acá, producción me hace ya... Sé que estamos justamente ya bordeando el minuto final. Quisiera, pues, con esa espontaneidad que te caracteriza, que le puedes decir a aquellas chicas jovencitas o señoras que quisieran... Muchas veces, mira, mujeres de 40 años ya no se les da oportunidad. Yo tengo 43 y se hace difícil conseguir trabajo, sobre todo en estos tiempos. Si alguien desea tener esto como un emprendimiento, un negocio, ¿qué cualidades debe tener o qué tips tú les puedes dar para finalizar, mi querida Karina? Primero, el arte, las ganas, el deseo de creer. Primero, siempre aprender. Y esto de aquí es como la medicina. Nunca se termina aprendiendo, porque las tendencias cambian. Cada tres meses hay que estar cambiando, innovando, innovando, innovando. Entonces, primero las ganas. Y siempre se va a poder. Siempre. Y no se preocupen porque, ay, porque tal persona y tal... No, tú haces la esencia. Tú eres la que pones ese toque diferente, que por qué te van a buscar a ti y no van a buscar a otra persona. Entonces, eso es lo que yo les aconsejo a las personas. Y siempre se va a poder. Siempre vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Karina. Vamos a dejar finalmente sus números telefónicos, sus redes sociales, para que te puedan seguir, para que puedan contactarte y poder también aprender contigo si realmente lo que les gusta es esto del mundo del maquillaje y el peinado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder te tener acá con ustedes, mis queridos amigos televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite, aquí en su programa Start Up, a través de la señal de OnePlus. Su amiga Rocío Serrano. ¡Suscríbete al canal!